Buenas tardes, es un nuevo capítulo de Floppy Robotics. Aquí pusimos un LED, que es esta licecita de aquí. Acá conectamos varios cables, por ejemplo a Genes Ground, de Arduino, a un protoboard. Y estamos viendo cómo recibe las órdenes del Arduino, al Arduino, nuestras órdenes, para que el LED se encienda. Y nosotros le pasamos la información para que funcione. Y con este, que se llama... Osciloscopio. Osciloscopio. Puedo ver cómo le entrega, a través de esta maquinita, cómo le entrega los electrones. Y acá, por ejemplo, yo le puse, aquí, en esta parte, le puse que lo encendiera 78 milisegundos. Y acá se pueden cambiar los números. Para así decirles si está... para que esté más tiempo encendida o más tiempo apagado. Bye. 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 ¡Gracias!